Buenas tardes grupo, mi nombre es Carlos Figueroa, tengo 54 años, el 16 de marzo del 2020 comencé con este nuevo plan de vida en mi vida y la verdad que gracias a mi hermana que me insistió que conociera Córdoba Nutrición y bueno la verdad que conocer Córdoba Nutrición hizo de que cambiara mi estilo de vida, que cambiara mi forma de vivir porque la verdad que con el sobrepeso que tenía, tenía 136 kilos y hoy gracias a Dios peso 87 kilos, la verdad que era difícil el dormir, el trasladarme el diario digamos hasta atarme los cordones de la zapatilla y se complica y uno por ahí se acostumbra a vivir así con esos problemas que no son buenos y después ya empieza con el tema de la salud, hoy gracias a Dios, los análisis perfectos y bueno quiero agradecerle a la licencia de Lola Rey al equipo de Córdoba Nutrición, a todos ustedes que con su testimonio ayudan a avanzar, a no bajar los brazos aun aquellos que han bajado los brazos y en su testimonio dicen que tuvieron debilidad y vuelven a comenzar eso sirve y ayuda un montón, porque todos pasamos por lo mismo, pero no es difícil, no es difícil cuando uno está preparado mentalmente y pone en la balanza como estaba antes y como está ahora, los logros que va teniendo día a día y uno va diciendo bueno, antes no me podía atar la trenza de los zapatillos y duermo bien, camino sin agitarme y todo eso hace de que si hay debilidades, vuelva al curso de una vida saludable así que nuevamente gracias licencia de Lola Rey, gracias equipo de Córdoba Nutrición y gracias a todos ustedes y a no bajar los brazos, a seguir, saludos a todos